Seguimos con la moción presentada por Gana Medina para solicitar a la Junta la aplicación del plan de reindustrialización y mejora de polígonos industriales. Tiene la palabra para su presentación el señor Barragán. Buenas tardes a todos y a todas. En el pasado mandato hicimos un trabajo laborioso de diálogo y de debate, tanto con los grupos municipales de Medina del Campo, con los partidos de Medina del Campo, que incluso no estaban en el ayuntamiento, para elaborar un plan de reindustrialización para nuestro municipio. Esto fue en 2018. Se llevó a debate a este pleno y en 2019, a principio, se llevó a debate al pleno a Diputación de Valladolid y al pleno de las Cortes de Castilla y León, después de muchas reuniones con los diferentes grupos parlamentarios. Conseguimos que en las tres instituciones se aprobase por unanimidad, 2018-2019. Estamos en finales de septiembre del 2021 y no tenemos ninguna inversión real en Medina del Campo y en la comarca, porque era un plan de reindustrialización para Medina del Campo y para la comarca, que veamos tangible. En ninguno de los presupuestos aprobados 2019-2020 de la Junta de Castilla y León ha habido ninguna partida presupuestaria para este plan de reindustrialización, que sí le ha habido para otros planes de reindustrialización, por ejemplo, para el Ayuntamiento de Ávila, la zona de Ávila, que ha habido inversiones de la Junta de Castilla y León, de la Diputación y de su propio ayuntamiento. Entonces, entendemos que nos toca. Entendemos que nos toca, además ya lo hemos debatido muchas veces, pero estamos en un momento que, según las informaciones que tendremos, el 15 de octubre llegará el borrador de presupuestos autonómicos. Entonces, es el momento que este ayuntamiento aprete lo que tiene que apretar como institución para que, por fin, en el 2022, en los presupuestos que se debatan en el 2022, pues vayan estas partidas presupuestarias. Porque no solo que no podamos participar, de momento, en esta reindustrialización tan necesaria en nuestra zona y, sobre todo, tan necesaria con la pérdida de población que estamos teniendo en Medina del Campo y en la comarca, sino que no tenemos acceso a la financiación de los presupuestos autonómicos, pero, según las noticias que estamos teniendo en los últimos tiempos, hay una transferencia de fondos europeos que se están gestionando en muchas situaciones por la Junta de Castilla y León. La Junta de Castilla y León es la que hace las normas de las convocatorias y han salido varias convocatorias para accesibilidad de edificios municipales que se excluyen a los municipios de más de 20.000 habitantes. Y en la que nosotros traemos en esta moción es que para mejora de los polígonos industriales tan necesarios en nuestro municipio, porque todos sabemos que para traer empresas hay que hacer gestiones, hay que hacer mucho trabajo, pero también tenemos que tener un suelo y unas instalaciones decentes y vistosas y modernas para que esas empresas tomen la decisión de venir aquí en vez de ir a otros lugares. Entonces, entendemos que es una convocatoria bastante extraña, porque yo creo que los municipios rurales necesitan, y por supuesto que necesitan, mejoras de sus polígonos industriales. Es más, la economía no depende solo del término municipal de nuestro municipio. Todo empleo que se cree en la comarca de Medina del Campo, en Villaverde, en Campillo o en cualquier municipio de la comarca es beneficioso para Medina y toda empresa que se instale en Medina del Campo es beneficiosa para la comarca porque los trabajadores son de todos los lugares y no solo de los términos municipales concretos. Entonces, nosotros lo que pedimos es que se modifique esta convocatoria para que nos permitan acceder a los municipios de más de 20.000 habitantes o saquen otra convocatoria a través de los fondos europeos para que podamos acceder a municipios como el nuestro. Porque, además de tenerlo muy difícil, porque nosotros, en este tramo que hacen de municipios de menos de 20.000 habitantes y municipios de más de 20.000 habitantes, normalmente nos toca competir con localidades bastante grandes. Nos toca competir con Valladolid, nos toca competir con León, nos toca competir con Salamanca y con unas capacidades económicas de tener equipos de asesores y de tener técnicos de desarrollo local, por ejemplo, o varios técnicos que puedan realizar estos trabajos. Ya que lo tenemos difícil, pero por lo menos que nos dejen optar a tener esas subvenciones. Porque los fondos europeos son fondos de todos, los impuestos que pagamos son impuestos de todos y yo creo que Medina del Campo tiene que tener la opción de poder presentar su proyecto para mejorar los polígonos industriales que creemos que también es muy importante. Entonces, para eso, yo les pediría el apoyo a todos los concejales. Entendemos que poder optar a que la Junta de Castilla y León, la Diputación, por fin inviertan en Medina en una cuestión o la industrialización que hemos aprobado todos los grupos en este ayuntamiento, que se ha aprobado la Diputación y se ha aprobado las Cortes, y que pidamos poder optar a las subvenciones a municipios de más de 20.000 habitantes, que yo creo que todos los que vemos los polígonos sabemos lo que necesitamos, pues yo creo que va a tener el apoyo de todos los grupos y yo se lo agradecería para que pudiésemos, antes de que se cerrasen los presupuestos autonómicos y antes de que se saliese la próxima convocatoria de fondos europeos por poder aprobar esta moción y poder transmitirlo a la Junta de Castilla y León. Gracias. Gracias, señor Barraganti. La palabra a la señora Herrera. No voy a intervenir. Muchas gracias. Gracias, señora Herrera. Señora Blanco. Sí, gracias. La verdad es que es que ya nos toca. Ya nos toca. Y ahora estaba haciendo memoria de lo que era Medina del Campo hace unos años, las ferias, el domingo abierto con todo su esplendor, el mercado de ganados, Medina Ciudad del Mueble, qué fábricas de mueble teníamos. Y ahora mismo hemos venido sufriendo una decadencia, lamentable, pero es la realidad. Y no quiero entrar por qué, ni tirarnos los trastos a la cabeza, ni el y tú más, porque ya de eso tenemos mucho. Pero algo tenemos que hacer. Y yo creo que lo tenemos que hacer unidos. Y tocar puertas en la diputación si hace falta, y tocar puertas en la Junta de Castilla y León, en el Ministerio o en Europa. Porque ahora vienen los fondos europeos, que todos los municipios están diseñando estrategias para que los recursos vayan a sus ciudades. Y creo que es buen momento para que todos juntos exijamos que Medina del Campo también pinte algo. Medina del Campo y su comarca. Porque la comarca no nos podemos olvidar jamás de ellos. Así que, por nuestra parte, por la de mi compañera Susana Herrera y yo, no va a quedar. Y, por supuesto, este tema, lo lleve quien lo lleve, siempre va a contar con nuestro apoyo. Muchas gracias. Gracias, señora Blanco. Tiene la palabra la señora Moíno. Sí, con su permiso, señor alcalde. Bueno, a mí, de verdad, que no deja de sorprenderme lo que nos viene pleno tras pleno a este consistorio. Yo creo, señor Barragán, que a usted se le está acabando la creatividad. De verdad, porque es que ya lo que usted viene aquí a traer es lo mismo que en 2020, en nuestro propio partido, Medina Primero, presentamos una moción precisamente para instar a la Junta a activar ese plan de reindustrialización y creo que fue votada por unanimidad por todos los grupos. Este año ya se ha iniciado todo el tema del plan de la reindustrialización. Precisamente, creo que de la manera como todos ustedes están diciendo que se tiene que hacer, el plan de reindustrialización para Medina del Campo parte de un grupo local, donde los agentes locales de Medina del Campo dicen las necesidades que tienen, en una reunión que se tiene con el técnico de desarrollo local antes de que se fuera del ayuntamiento, donde se queda en definir las líneas estratégicas que tienen que regir lo que queremos para Medina del Campo y la comarca, donde está el presidente de la mancomunidad Tierras de Medina, donde están los agentes sociales, donde hay representantes de círculo de progreso, donde están los industriales de Medina del Campo, donde están las personas que tienen sus empresas en los polígonos y son ellos los que nos dicen y nos detectan por dónde tenemos que solicitar y hacer esas líneas estratégicas con este plan de reindustrialización. Un plan de reindustrialización por el que ya llevamos la novena reunión, donde ya se ha redactado un borrador donde se han definido prácticamente lo que va a ser esta estrategia en Medina del Campo y en la comarca, donde queda definir, y eso sí se lo puedo decir, las cuantías a aportar entre las instituciones y el ayuntamiento de Medina del Campo, pero que si vemos planes de reindustrialización similares, no pueden ser inferiores a la aportación de las instituciones del 50% mínimo, de ahí para arriba, todo lo que quiera venir para Medina del Campo. Eso es lo que está definido y eso es todo lo que se ha trabajado. Les puedo decir que han sido muchas reuniones, unas reuniones en las que además el tema de hacer las telemáticas, como ustedes pueden hacerse cargo, ha sido bastante tedioso, bastante largo y ha faltado el dinamismo que podemos tener en las reuniones que llevamos a cabo ahora mismo, este mismo pleno que ya nos estamos viendo todas las caras. Entonces, la verdad es que venga usted diciendo que no se está haciendo nada y que tenemos que instar a la Junta de Castilla y León a que haga, yo le puedo decir que en estas reuniones lo que sí que tenemos es a la Fundación Anclaje, que recuerden ustedes fue la que me dio para que precisamente nuestra empresa MADE pudiera reabrir las puertas. Tenemos a todos los agentes sociales, a los sindicatos, y creo que ustedes pueden hablar a los delegados sindicales efectivamente de en qué momento estamos en este plan. Con lo cual, venir en una moción en la que lo que se pide es que la Junta meta este dinero cuando ya vamos avanzados por la novena reunión y efectivamente lo que queda es definir esto, pues hombre, me parece que cuanto menos es ligero. Yo les pediría de verdad por lo menos una llamada. Señor Barragán, llámeme cuando quiera, pregúnteme de cómo van estas conversaciones, qué es lo que hemos llevado a cabo en la última mesa y entonces yo le podría informar de la situación en la que estamos. Pero venir aquí a caballo ganador cuando este plan está ya bastante avanzado y dice usted que va a pedir que se haga ese arreglo integral en toda la zona de Medina y en la comarca, pues hombre, me parece, como ya le digo, un poco ligero. Lo que le pediría de verdad es que se lea un poquito los acuerdos de pleno que usted mismo ha votado, que es la moción que Medina I presentó en mayo de 2020 para activar el plan de reindustrialización. Le pediría que nos llame a cualquiera, si no quiere usted hablar conmigo, que veo que no tiene buen feeling, puede hablar con cualquier persona del equipo de gobierno para decirle que efectivamente el momento en el que estamos en este plan de reindustrialización. Pero no venga usted a decirnos cosas que ya se están haciendo, porque entonces la verdad queda en evidencia el poco interés que usted ha tenido por este tema durante todo este tiempo que llevamos reuniéndonos con todos estos agentes sociales. Por mi parte, nada más, me reservaré para la réplica. Gracias. Gracias, señora Moíno. Tiene la palabra el señor Pascual. Con su permiso, señor alcalde. Muy buenas tardes a todos. Bueno, desde el Partido Socialista he de decir que estamos plenamente de acuerdo con lo expuesto por el partido de Gana Medina y que si hay que volver a traerlo una y otra vez, pleno tras pleno, pues se trae. No hay problema. Es algo en lo que todos estamos de acuerdo. Yo creo que todos los partidos políticos, da igual el color que sean, y lo que necesitamos son hechos. Y se está diciendo que se está haciendo un trabajo que los ciudadanos no están viendo. Yo soy un poco pesimista porque la Junta de Castilla y León creo que piensa que no es una realidad el tema de la despoblación, que nuestra tierra no necesita industria, que no es una realidad que se estén yendo los jóvenes de nuestra tierra, que no es cierto que haya fuga de talentos. Creo que la Junta de Castilla y León ve una realidad que no es la que vemos el resto de los ciudadanos de la autonomía. Decía el señor Pisador que cuando nosotros gobernamos solamente hay desempleo y precariedad. Yo creo que lleva el Partido Popular en la Junta de Castilla y León y en diputación bastantes años como para darse cuenta de que esta región se está vaciando y se está empobreciendo, año tras año. Y, vamos, se pueden ver estudios de ciencias sociales que así lo demuestran. No hace falta que llegara el COVID para que esté viviendo esta región, esta situación. Un ejemplo tenemos, por ejemplo, un ejemplo le tenemos aquí al lado en una empresa del sector del automóvil en la localidad de Mojados, que algunos conocerán, donde están demandando una ampliación de su planta de producción, está demandando una red eléctrica con mayor potencia, red de ADSL de Internet que les permita continuar con su desarrollo y desde hace más de un año están siendo desatendidos por la Junta de Castilla y León y por diputación. El mismo alcalde de la localidad ha dicho que poco más pueden hacer y directivos de esta empresa están diciendo que no tienen alternativa y que posiblemente se tenga que trasladar a Madrid. Podría ser a Medina del Campo, pero no a Madrid y esto no se puede permitir. Luego, aparte, también no tenemos que focalizar en las grandes empresas, sino en las pymes y aquí sí que el ayuntamiento puede arrancar y empezar a trabajar facilitando los temas burocráticos con el Departamento de Urbanismo, por ejemplo, y facilitar la instalación de nueva vivienda, que nos consta que están teniendo problemas muchas personas que quieren desidir en Medina del Campo. Tenemos que aprovechar nuestras infraestructuras, tenemos que aprovechar nuestro contexto, como el centro de transportes y diferentes iniciativas que ya se han comenzado y acabo, como he empezado, diciendo que necesitamos hechos, que siempre se dice que se está trabajando en ello, pero ya los ciudadanos se están cansando y necesitan ver resultados ya. Muchas gracias. Gracias, señor Pascual. Tiene la palabra la señora Carreño. Sí, muy buenas tardes. Con su permiso, señor alcalde. Varios son los meses que ya llevamos trabajando en la elaboración de este programa territorial de fomento para Medina del Campo. Desde el pasado mes de diciembre, se creó un grupo de trabajo específico en el que nos encontramos tanto los agentes económicos y sociales en el Ayuntamiento de Medina del Campo, Junta de Castilla y León, Diputación, Presidente de Má Comunidad y coordinado por la Fundación Anclaje. Los miembros de este grupo de trabajo acordamos la elaboración y la remisión de un documento en el que se pondría de manifiesto la existencia de circunstancias en el territorio que justifican la necesidad de aprobar un programa territorial de fomento. El objetivo principal es favorecer la reactivación industrial de Medina del Campo y su entorno, centrándonos también en la comarca. Como bien dice, es muy importante y siempre debemos ir de la mano de ellas. Por lo tanto, bueno, pues, forman parte también la treintena de municipios que conforman la Mancomunidad Tierras de Medina. Esa reactivación industrial se desarrollará a través de la incentivación de la actividad económica y de la creación de empleo y el establecimiento de un entorno atractivo que facilite el desarrollo sostenible y equilibrado de esta zona. Como ya les he comentado, muchas son las reuniones que hemos mantenido con ellos. Por desgracia, a comienzo del año han sido de forma telemática. Como bien decía nuestra compañera la señora Moíno, han sido muy complicadas esas reuniones telemáticas. ya hemos podido reunirnos de forma presencial. Seguramente hayan sido casi una veintena de reuniones las que hemos tenido con ellos, tanto con los agentes económicos y sociales, con representantes de la Diputación, con representantes de la Junta, en el propio Ayuntamiento. Puedo decirles todas las fechas que llevamos. Más o menos han sido dos reuniones mensuales a lo largo del año, 19 y 25 de enero, 1 y 15 de febrero, 3 y 9 de marzo. Bueno, pues como les digo, casi una veintena de reuniones más las consecuentes llamadas telefónicas. Debo decir que la Diputación de Valladolid, que uno de los puntos que nos tratan es instar a la Diputación, la Diputación de Valladolid tiene entre sus objetivos la mejora, la creación y el desarrollo del suelo industrial en la provincia y por ello ya está comprometido a destinar una finalidad, bueno, unos fondos por importe de un millón de euros. Puedo ir adelantándoles. Desde el Ayuntamiento de Medina del Campo también hemos aportado una serie de incentivos fiscales, incentivos que ya están aprobados en este año 2020 del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y también la tasa por licencia ambiental y otras actividades de la Administración. También, desde la Concejalía de Hacienda se llevarán a cabo ciertas propuestas en el impuesto sobre bienes inmuebles y en el impuesto sobre actividades económicas, por supuesto pendiente de que todos lo podamos aprobar en estos próximos meses en el Pleno. Por tanto, yo debo decir que este nuevo proyecto territorial de fomento para nuestro municipio está muy trabajado desde hace muchos meses, quizá, pues como bien dice, les parece mucho tiempo, pero yo he de decirles que es un documento de gran envergadura y de vital importancia para todos nosotros. Y bueno, pues he de adelantarles que verá la luz de forma inminente ya que se están dando las últimas pinceladas para que sea un plan beneficioso que consiga que Medina del Campo tenga gran suelo industrial, genere empleo y riqueza y con la creación de nuevos puestos de trabajo. Muchas gracias. Gracias, señora Carreño. Tiene la palabra el señor Barragán en su segunda intervención. Bien, perdónenme los asistentes, me voy a quitar la FP2 porque yo creo que es que la señora Moí no me ha podido, o yo me he explicado mal o ella no me ha querido entender bien. El plan de ronda y actualización le aprobamos la pasada legislatura, punto, no hay debate, eso no hay debate y le impulsó nuestro gobierno en las diferentes instituciones, no hay debate. Yo traigo una propuesta política y usted lo que hace es, como no le gusta, pues me intenta atacar personalmente o políticamente porque es su forma de actuar, yo lo entiendo, vale, hasta ahí estamos bien. Pero le voy a explicar unas cosas. Usted a este pleno trae una moción para pedir que el gobierno municipal haga un homenaje, para que el ayuntamiento haga un homenaje a las víctimas. La teniente alcalde le dice al gobierno municipal que tiene que hacer un homenaje. Pero ¿usted cuánto tiempo lleva aquí? Que su gobierno lo haga, que su gobierno lo haga, pero trae una moción para decir al ayuntamiento que haga un homenaje. Hágale, si no pasa nada, si usted está gobernando, a ver si se entera ya. Y luego, me hace gracia que me dice, llámeme. ¿Para qué? Si usted no gestiona nada. Yo si quiero saber algo, le llamo al señor Gómez. Si quiero saber algo de Hacienda, pues le llamo al señor Salcedo. Si quiero saber algo de personal, pues le llamo a Paloma. O si quiero hacer algo de desarrollo local, le llamo a Patricia. Pero ¿usted a qué? ¿A coordinar qué? Pero si no tiene ninguna competencia real, ¿qué le va a llamar a usted? ¿Para que me pase con el concejal de turno que dice que usted coordina? Porque ellos no dicen que les coordina. Entonces, la verdad, que yo traigo una propuesta política y que usted lo que haga es atacarme a mí, pero si es que esto lo hemos aprobado. Y además, se lo he explicado, el 15 de octubre se presenta el presupuesto autonómico. Lo que se pide aquí, y yo creo que la comprensión electora, pues yo creo que es complicada, porque en ningún momento dice que no se está haciendo nada. Porque la señora Carreño no se ha explicado lo que se está haciendo. En ningún momento en esta moción dice que no se está haciendo nada. Lo que dice es que la Junta de Castilla y León ponga el dinero en el presupuesto de 2022. Que la Diputación de Valladolid ponga el presupuesto en el 2022. ¿Por qué es que se va a debatir ya, señora Moíno? Y que nos han excluido a los municipios de más de 20.000 habitantes de una subvención para mejorar los polígonos. Eso es lo que pone. No pone que usted no está haciendo nada, no pone que el Ayuntamiento no está haciendo nada y no pone nada de lo que usted está diciendo. Entonces, céntrese en leer la moción porque ese plan le aprobamos nosotros, se le hemos traspasado al nuevo gobierno. El nuevo gobierno le tiene que trabajar ese tema como otros temas porque esos son los gobiernos municipales que trasladan los temas importantes para el municipio como el Simón Ruiz que vino a la pasada legislatura y ahora se está desarrollando tanto el gobierno municipal como con el gobierno de España. Pues es lo normal, pero no os diga que traemos mociones ligeras, es ligero, que nos dejen acceder a una subvención para los polígonos industriales, es ligero, que usted nos diga que hay que hacer un homenaje y nos traiga una emoción. Eso es ligero, por llamarlo educadamente. Entonces, a ver si yo creo que nos centramos un poquito, señora Moino, yo le recomendaría que cuando traigan cosas interesantes, cuando le estén diciendo que nos están excluyendo de las subvenciones de accesibilidad a los edificios municipales, que le están diciendo que nos están excluyendo a las subvenciones para los polígonos industriales, pues usted que tenga que decir bueno, pues a ver si vamos a conseguir que saquen una línea de subvenciones para que los municipios de más de 20.000 habitantes accedan y usted me dice que la llame. ¿Que la llame? ¿Para qué? ¿Para que me pase a la concejal de personal? Es que llamo hasta la concejal de festejos tableros medio y un día y la llamé. Fíjate, fíjese, porque tiene competencias y porque gestiona cosas, pero usted no. Entonces, vamos a ver si nos centramos y intentamos remar todos juntos y aprobamos esta moción. Pero no venga con una propuesta política, lo único que le interesa es atacarme a mí porque tiene esta obsesión que tiene usted y yo cuando tenga enterada me da, que no se preocupe, que llamaré a los concejales que tienen realmente competencias. Gracias, señor Barragán. Tiene la palabra la señora Herrera. No voy a intervenir, gracias. Señora Blanco. Tampoco. Señora Moino tiene la palabra. Pues muchas gracias, señora Alcalde. Bueno, pues vamos allá, señor Barragán. Vamos a empezar. Vamos a ver, me habla usted de que yo no tengo contenido, de que no tengo ideas, de que yo que pinto aquí, por el momento pinto más que usted, porque usted por todo lo que ha pintado antes está donde está con los votos que tiene. Eso es, ni más ni menos lo que usted tiene que ver. Me habla usted de emociones, de qué manera usted ha estado trabajando, todo lo ha hecho usted, oiga, qué superhombre, es usted. Pero mire, cuando a usted se le presenta en la pasada legislatura una moción para aprobar la accesibilidad de todos los edificios municipales y si usted está gobernando y no lo ejecuta, ¿qué le digo yo a usted, señor Barragán? ¿Qué le digo yo a usted, señor Barragán? Pues que usted pues no lo ha trabajado y no lo ha hecho. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué me dice usted? Que yo porque le diga que llevamos más de nueve reuniones oficiales, aparte de las que le ha dicho la señora Carreño, a la que veo que tiene en gran estima y me alegra muchísimo. Que efectivamente detrás de y después de todas estas reuniones en las que hemos estado con los agentes sociales, que a mí me consta que usted, por lo menos por su ideología, debería de estar en contacto con ellos y no es capaz no de llamarme a mí que mire usted no tengo ningún interés en hablar con usted más allá de los temas que son importantes para Medina y es que son precisamente los que usted no trae aquí. Pero fíjese lo que le voy a decir es que me consta porque lo he preguntado al resto de mis compañeros que no ha preguntado usted a nadie. Que usted no se ha interesado por el plan de reindustrialización a pesar de haberle parido como ha dicho usted. Pues no se ha interesado, mire usted. Pero lo que yo sí que le puedo decir es que usted porque sí que tiene grupo político en las cortes regionales usted sí que pudo poner orejas cuando en la moción que nosotros pusimos en enero de 2021 y aprobamos todos pedíamos a los grupos parlamentarios a los grupos políticos que tenían representación en las cortes regionales precisamente que metieran que metieran propuestas para Medina del Campo en los presupuestos de la Junta de Castilla y León. Y es de aquí que una de esas propuestas que nosotros decíamos precisamente era arreglar los polígonos y dotarlos de fibra. Y lo aprobó usted. ¿Usted se lo ha trasladado a su grupo político? ¿Se lo ha trasladado que eso es lo que quiere para Medina del Campo? No lo sé. Yo espero que sí. Yo espero de verdad que usted a sus mayores a los grupos políticos que tienen las cortes regionales a sus procuradores les diga que Medina del Campo necesita. Igual que se lo digo al señor alcalde. Exactamente igual porque la labor que yo tengo aquí aunque usted no la vea pues es de estar pendiente de muchos temas que efectivamente están por encima de muchas concejalías. Precisamente temas importantes como es la plataforma logística ligada al corredor a la que usted no le veo que ponga ningún interés en sacar adelante ni pregunta usted. Fíjese. Usted no pregunta por la circunvalación un tema importante que está metido en el plan de fomento y que aquí vimos que efectivamente se trabajó en la legislatura pasada y que hay que seguir adelante con él pero usted por eso no se ha interesado. Usted lo único que viene aquí es a decir ala plan de reindustrialización hay que hacer sí y cuando le dicen a usted lo que se está haciendo eso ya no le sirve. Yo perdone que le digo muchas veces me ha pasado con usted creo que no no tenemos esa afinidad en el lenguaje y muchas veces rozamos creo que bueno por distintas causas pero de verdad lo que yo le pediría a usted es que fuera un poco coherente con lo que pide y con lo que usted hace después. Cuando a usted se le están pidiendo soluciones de accesibilidad háganlas cuando tiene oportunidad que es cuando está gobernando. Cuando a usted se le piden que ponga puntos de reciclaje móviles en los barrios en las pedanías háganlo porque es cuando usted está gobernando y es cuando usted no lo hace. Cuando se le está diciendo a usted que ponga puntos del coche eléctrico y le está diciendo un compañero que ya van adelante eso no le interesa sacar pero sabe usted lo que sí que puede hacer instar a las instituciones donde ustedes sí que gobiernan a que les hagan caso y tal es el caso de la moción que aprobamos todos para el tema de las autocaravanas en el parking del cuartel donde se ha pedido por parte de este gobierno municipal que se haga esa apreciación y que podamos poner ese parking y que han sido desde el ministerio de defensa los que no han autorizado. Con lo cual yo le pediría a usted mayor línea de comunicación por lo menos con los suyos ya que conmigo no la tiene. Gracias. Gracias señora Moíno. Tiene la palabra el señor Pascual en su segunda intervención. Con su permiso brevemente solamente quería repetir que el Partido Socialista fue promotor de aquel plan también que se llevó a cortes en 2019 como ha comentado antes el señor Jorge Barragán y se aprobó por unanimidad ya está a punto esta lucha personal que más que amor es una obsesión como decía la canción tiene que quedar aparte se están llevando muchas reuniones a cabo oficiales por lo que entiendo que también extraoficiales nos da igual queremos que se refleje en los próximos presupuestos todo lo demás son brindis al sol y hablamos más de la cuenta ojalá porque el Partido Socialista siempre va a apoyar así vengan estos nuevos presupuestos cargados de iniciativas para Medina del Campo nos da igual quien sea el padre de la circunvalación de la plataforma nos da igual siempre que sea un punto de progreso para Medina del Campo allí estará el Partido Socialista muchas gracias Gracias señor Pascual tiene la palabra la señora Carreño en su zona de intervención Sí, muchas gracias bueno nosotros tenemos que decir que bueno pues también participamos estuvimos a favor de aquello que se planteó en la pasada legislatura vuelvo a insistirles es un documento de gran envergadura de vital importancia simplemente faltaría concretar la cantidad a la que bueno pues invertiría una cantidad que ya puedo comunicarles que es muy grande pero también tengo que decirles que ya tenemos un compromiso firme de financiación por parte de la Junta un compromiso que en el que se ha dado traslado como bien le digo en esas reuniones y en ese equipo de trabajo en el que vuelvo a insistir que están los agentes económicos y sociales que están miembros de la Diputación del Ayuntamiento de la Junta de la Formación Anclaje entonces ya disponemos de ese compromiso firme vuelvo a insistirles que verá la luz de manera inminente también tenemos un compromiso firme con un documento por parte de la Diputación un documento bueno una financiación de alrededor de un millón de euros entonces bueno pues no tengo nada más que decir y muchas gracias Gracias señora Carreño para cerrar el señor Barraganti en la palabra Señora Moíno esto como en todas las intervenciones lo empieza usted yo vengo a hablar de política y usted me ataca entonces lo que no voy a hacer es dejar que diga cosas que no son ciertas mira Corredor Atlántico pues mira Corredor Ferroviario es que o la plataforma he estado con el señor Gómez reunido ya me ha puesto ya me ha informado ya le he hecho todas las preguntas que le he tenido que hacer y con la señora Carreño entonces bueno pues yo pregunto y me reúno con quien creo que me va a dar la información y quien creo que gestiona es así simplemente es muy simple entonces bueno simplemente pues si tengo que saber algo pues pregunto a los concejales competentes y es que es cierto que usted no tiene ninguna competencia coordinará lo que quiera pero no tiene ninguna competencia y ya está y yo no he dicho en ningún momento de que no se esté trabajando faltaría más que no se estuviese trabajando que para eso se está sentado ahí simplemente estoy diciendo que la junta que va a presentar los presupuestos el 15 de octubre y la diputación que le presentará cuando les toque pues que lo metan y que nos metan en unas subvenciones de más de 20.000 para los de más de 20.000 habitantes es bastante simple y le voy a recordar que es que usted ya lleva bastante tiempo y usted va a llevar bastante tiempo en la pasada legislatura tuvimos que llamar a su partido porque con usted era muy difícil llegar a acuerdos y por eso el plan de reindustrialización la aprobamos con el partido tuyo con el partido de usted cuando estaba no con su grupo municipal porque era imposible y también le voy a recordar que yo no tengo grupo político en las cortes porque no soy de Podemos pero vamos esto lo sabe todo el mundo yo soy de Iquedonía desde siempre si por eso pues míralo pero es que no tenemos grupo en las cortes pero es que cuando ustedes me lo dijeron yo ya se lo dije que no teníamos procuradores en las cortes por desgracia no nos salieron bien las últimas elecciones autonómicas pero bueno volveremos no se preocupe que volveremos igual que hemos llegado ahora al gobierno de la nación volveremos entonces ya se lo dije que no podía transmitirles esa información y esa PNL porque no tenemos procuradores pero que yo estoy a favor de que se lo transmitamos a quien quiera y con el tema del parque de autocaravanas y lo que le ha contestado el Ministerio de Defensa porque yo sí que me interesa por ello es que el convenio actual no le vale que había que modificar el convenio entonces lo que tienen que hacer es modificar el convenio modificar el convenio para que se permita hacer autocaravanas porque la carta claramente pone con el convenio actual no se permite la instalación de un parque de autocaravanas entonces hay que ir a Defensa hay que ir allí a Chamartín y reunirse y decir queremos modificar el convenio porque tenemos este proyecto pero claro si no se hace pues no se hace que esa es la diferencia porque es que la carta la he leído yo cuando he leído he llamado el Ministerio de Defensa le gobierna al Partido Socialista pero bueno algún contacto si podemos llegar a tener alguna vez entonces nos hemos interesado así que yo la digo que llame al Ministerio pida una cita y diga que solo tiene que cambiar el convenio para poder hacer el parque de autocaravanas y es muy simple y volviendo a la moción porque siempre la señora Mojino nos mete en estos en estos barros que a ella se la da muy bien el barro porque ha llegado hasta ahí con el barro pero no se preocupe que en las próximas elecciones usted tendrá también su respuesta en las urnas por eso no se preocupe para finalizar pedimos el apoyo de todos los grupos municipales para que solicitar a la Junta y a la Diputación que en los próximos presupuestos de 2012 se incluyan las partidas para medir al campo y solicitar a la Junta de Castilla y León que en las próximas subvenciones que se hagan o que saquen subvenciones para que puedan incluir a los municipios de más de 20.000 habitantes gracias gracias señor Barragán una vez realizadas todas las intervenciones por añadir una cuestión que complemente a las mismas señor Barragán yo entiendo que estando de acuerdo en el fondo de su moción yo creo que todos los grupos igual que estuvimos de acuerdo en su día en el plan de reindustrialización estamos de acuerdo en el fondo de su moción he de decirle que yo personalmente me he encargado de que esa inversión ese dinero tanto de la Junta de Castilla y León como de la Diputación sea la vía que sea llegue a Medina del Campo a mí me da igual que sea a través de los presupuestos del 22 del 21 del 25 lo que sí que quiero es que llegue a Medina del Campo y que llegue lo antes posible eso creo que lo tenemos todos claro y como digo pues siendo el fondo o estando de acuerdo en el fondo entendemos que no es oportuno el instar en estos momentos a una de las administraciones que más está ayudando a Medina del Campo como es la Junta de Castilla y León y como en este caso también es la Diputación de Valladolid que como lo ha dicho la señora Carreño pues ya se ha comprometido en aportar alrededor de un millón de euros para los municipios de la Mancomunidad Tierras de Medina en ese plan de reindustrialización por lo tanto yo he de decirle que personalmente también me voy a encargar de trabajar el punto número 3 que me parece muy oportuno y muy coherente en el cual pues podamos estar incluidos se pueda cambiar esa orden a través de la Consejería de Economía y Hacienda y al menos me informaré y se lo comunicaré personalmente a su grupo ¿de acuerdo? Una vez hecha esta aportación pasamos a la votación de esta moción abstenciones no hay votos en contra 12 votos en contra votos a favor 9 votos a favor queda rechazada